Cuando les dicen, vamos a hacer esto, ¿cuál es su primera reacción? Es tan difícil tener un proyecto tan exitoso como Pasión de Gavilanes y decir, vamos a rehacerlo, ¿no? ¿Qué uno hace? ¿Cómo uno lo hace mejor? Bueno, a mí me llamaron y me dijeron que existía la posibilidad de hacer la... cambiar el formato y hacer una temporada 2 de Pasión de Gavilanes. Y para mí fue, o sea, un rush de adrenalina increíble porque Pasión de Gavilanes es la historia del personaje que me cambió la carrera, me cambió la vida. Yo llevaba años tratando de trabajar con escritores y productores y actores colombianos en Colombia porque yo crecí en La Habana y tuve una grandísima influencia de toda la ola del realismo mágico, el cine latinoamericano. Entonces, yo estaba en esa época viviendo en México y trabajar en Colombia era como un... un... Mi carrera continuó y con los años me llevó la oportunidad y cuando yo leí el libreto fue así como que... This is my dream comes true. I'm gonna make this... You know... Finally, I'm gonna make my dream comes true. Y bueno, viste todo lo que pasó. No fue para nada difícil para mí aceptar la primera temporada. la segunda, cuando me lo dijeron hace poco, fue así como que fue la verdad que un regalo, un privilegio y fue automáticamente yes. Sí, es que no hay nada más icónico que Pasión de Gavilanes. Yo estaba leyendo comentarios en YouTube, que es algo que ustedes no tenían para aquel entonces, las redes sociales, y la gente que decía que aprendió español viendo Pasión de Gavilanes, la gente que decía que vio la novela como 21 veces, ustedes tuvieron un impacto increíble, así que felicidades. Cuando pasa el éxito de Pasión de Gavilanes, hace 19 años atrás, no existía este mundo de las redes sociales donde tenés muy claro lo que está pasando en el exterior y no en el país en el que estás rodando. Y acá hubo un fenómeno increíble, que creo que los tres, en particular nosotros tres, lo disfrutamos mucho y nos llegó a sorprender, que era llegar al país donde estaban sucediendo las cosas sin saber lo que iba a pasar. Y Pasión de Gavilanes nos regaló esa sorpresa en ese momento, que no sabías, había un eco de lo que pasaba, pero los tres tuvimos la oportunidad de ir a España y de viajar por Europa y por diferentes lugares y vivir esta sorpresa de llegar a un país y ver la euforia que había con la novela en diferentes lugares y el éxito que tenía es un regalo que antes se daba y que ahora ya sucede de otra manera. No ahora sabés en qué país y tenés las marcaciones, pero en particular en España, para nosotros fue un regalo inmenso llegar a un país donde había una euforia y un éxito tan grande con la novela y creo que eso fue un gran regalo de algo que ya no se repite de esa manera, porque ahora hay como una noción del éxito inmediata. Sí, pero qué bonita experiencia poder ver todo lo que lograron y el impacto, ¿no? Volverse en contacto a estos personajes después de 18 años, eso una vez en la historia, hay muchas historias contadas detrás de la historia y personalmente sí, tenía muchas ganas de que surgiera y había muchos tratados de acercamiento con unos compañeros que todos estaban trabajando en otras cosas y en un momento pues yo estaba hablando de esto y hace por ahí 7 años atrás tratando, tratando de contactar nuevamente con Julio, pero cada uno estaba en su carrera, cada uno tenía tiempo, esto parecía como algo imposible, pero tenía muchas ganas de que surgiera, en lo personal tenía muchas ganas de que nos vieron a juntar, de que se diera esa oportunidad. Tus hijos parece que están involucrados en un asesinato, ¿lo hicieron o no lo hicieron? No te podemos decir, pero sí sucede un crimen y como esta familia es tan unida, cada cual con su núcleo, los hijos de Juana están metidos, pero los tres hermanos, las tres mujeres de los hermanos, todo el mundo está metido en lo que pasa, en cómo resolverlo, es que no sé qué decirte más porque no puedo, no puedo decirte. Pasa, este es como el arranque de la historia, pasan sucesos y sucesos y van descubriendo otras cosas, yo diría que cuando hay un constante suspenso, el público va a estar enganchado desde el principio, va a saber.